Los siete miembros de la Corte Suprema de Justicia votaron por unanimidad la constitucionalidad del ITEM Aula. A través de un fallo publicado por el Poder Judicial, se dictó sentencia definitiva en la causa Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación contra el Gobierno de Mendoza por acción de inconstitucionalidad. En este marco, el gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, expresó Nuestro gobierno siempre estuvo convencido de que debíamos aplicar el ITEM Aula para mejorar la calidad educativa en beneficio de nuestros docentes y alumnos. Este fallo cierra el capítulo del orden del sistema educativo y marca el inicio del proceso de perfeccionamiento del mismo. Ahora debemos pensar en mejores docentes, más capacitados y con el Estado a su lado en esa tarea para beneficio de nuestros niños, finalizó diciendo el mandatario provincial. Gracias.